hola amigos que tal como están saluditos para todos el día de hoy pues estamos reunidos en el corredor de mi mamá y aquí estamos todos como están para todos hola saludos ahí estamos al 100 me llega y pues ahí estamos alas puro blanquito se mira la camisa hoy es real oye no es barça no es que haya camisas que el diseño de la camisa está bonita sí porque usted a barça soy Soy. Soy. ¿Qué hace esa playera así? ¿Qué es bujas? ¿Aquí no me entiendes? Traicionero. Buenos días. No me entiendes tampoco, no se lo pueden. Soy de los dos lados. No os que no jalan. ¿Qué es? Hola, ¿qué es? ¿Cómo lo haces? Soy de los dos lados. ¿Qué es? ¿Qué es? Soy de los dos lados. Soy de los dos lados. ¿Qué es? Soy de los dos lados. ¿Qué es? ¿Qué es? Me llega. Me llega. Así es. ¿Sigue las sorpresas? Aquí no para. Eso señor nos sigue sorprendiendo. No para. Es que son finas. Aquí no para eso. ¿Qué es? Me llega. Así hay que hacer. Aventado. Bueno, ya continuamos. Bueno, ahí estamos. Hoy sí estamos. Calidad. Hoy sí lo vemos todos. No todos. No todos. No todos. No todos, pero... Ah, no. Falta ya unos... ¿Dos? Sí. Sí, por la falta de la mayoría. Sí, por la falta de la mayoría. Sí, por la falta de la mayoría. ¿La norma no está? ¡Norma! Sí. Si fuéramos todos tus hijos, ¿qué quisieras? Ah, los vendieras uno. ¡Para la cara! ¡Para la cobara! Primero seguiría. ¿A modo de hacer dinero? Sí, yo los quiero. ¡Para la cabana! ¡Ja, no puedo gustar tanto! ¡Para la cabana! ¡Para la cabana! Hay un pobrecito. Sólo... ¿Él no? No, él no. Sólo él va a hacer. Ah, yo pensé que quería también. No, pero tampoco, papá. ¡Ah! ¡Ah! Ahí viene mi hermanita. Allá viene. Ahí viene. Chisnit. Ahí está, miren. Pues yo dije que hacía falta algo. Todos de blanco vienen, casi van. Oye, como estamos de fecha de independencia. Mira, aquí está el bandido. Luego hablamos. Bueno, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, nueve. Diecinueve. Bueno. Cuánto, doña Cristi. Sí, la señora Cristina. Madre de todos los pollitos. ¿Pasó, carapé, lo que ustedes desean? Este, fíjense, amigos, todos los que están aquí. Escuchen, ¿cuántas hay? Hay cuatro sorpresas. Cuatro sorpresas para este humilde grupo que hay aquí. Sí, más de alguno de ustedes se va a llevar un detalle, pero son cuatro ganadores. Cuatro. ¿Qué es eso? Es una caja misteriosa. Puede ser dinero. ¿80 limas vienen ahí? ¿Fíjense para acá? ¿Será que lo hacemos pasar de una o no solo? que pase enfrente de Teo que pase su señora esposa con tu familia que pase no estaba por encima sacando ahí nada ok ah pero eso lo van a ver ya todo si puede que pase Norma bravo aplausos aplausos Norma grave exacto que pase que pase Marisol también que pase Sergio grave aplausos 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 esa es una mujer asusta se las entrego pero a ver si como sea va a estar para allá como ya saben quienes son los ganadores usted esta es de Marisol esta es de Marisol que la esta que la esta que la esta una vez que la esta que la esta que la esta que la esta y su que la ak que la ak que la vida Esa de... Y es el de raya A la vez No lo voy a quebrar Ahí está Que alguien me lleve La muerte te va a llevar a vos Celestito salió Celestito salió su pelito, que chulo Mira, bebé de las manos Blanco y negro Ahorita el Joana Y el Joana está echando A ver Teo y Dayana El 20 de mayo De 2000 20 de mayo de 2020 20 de mayo de 2020 Esa no es mi fecha Cuando Cuando hicimos novio De 2020 O sea que vos lo tenes en mente esa fecha Si el 22 de mayo Hay que ver la taza A los 20 de mayo de 2020 Hasta que lo vea la taza aportada Si no se ha aportado Vaya Ahora Esto es de nuevo Santo Dios Consiento Ábrelo, ábrelo Que lo abra Que lo abra Que lo abra Alá De la tirada Ahí fue Para que más ponte Es para los flechados Echando de la fecha La fecha no es Cuidado 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 Hay otro que le dieron besos Que son negros Mira a mi se que le mandaron el respaldo Es mágico Es mágico Bueno muchachas Que le van a decir Kevin ¿Qué le va a decir a usted? De parte de quién De parte de quién Esto viene de parte de un amigo anónimo Un amigo anónimo No pues ahí sí que Yo ahí sí que soy muy agradecido con el amigo Gracias por el detalle que nos mandó Hacia nosotros seis Y que Dios me lo bendiga Y también a todas las personas que nos miran También gracias por estarnos viendo Y saludos para todos Y que Dios me lo tenga con salud Y gracias por el vaso Que está bonito Sí Taza Sí Taza No pues igual ahí muchas gracias ahí A tu profesor verdad Por este lindo detalle que nos dio a todos Que están muy bonitos los vasos Y las fotos también Y Dios lo bendiga Así es Muchísimas gracias de parte de todos nosotros Verdad por las tazas Que están bien bonitas Y saludos para el profesor Nosotros igual Muchísimas gracias al suscriptor Que nos mandó esto A todos nosotros La verdad que es un detalle muy bonito Y que yo lo vendé Exacto Y usted Igual ahí muchas gracias Están muy lindos ¡Cámalo! ¡Cámalo! No me estoy agradecida con la persona Verdad por enviarnos Este lindo detalle A los cinco A los seis Verdad me se lo agradece todo corazón Y pues que Dios me lo bendiga Sí Y pues Igual muchas gracias Ya va por el detalle hacia los patojos Y pues Para los que ya encontramos También va Chepe ¿Usted encontró a Chepe? ¿Quién más encontró? Fernanda también Chepe Chepe Ayer Chepe y Fernanda Y Eddy Y Dice Y mi mujer y yo Y mi mujer y yo Es un tazo negro Es un tazo negro Es un tazo negro Es un tazo negro Es mágico Te cierra tu café Y va Solito Sabe las botas Pero no hay agua caliente Este vaso es especialmente para yo Pero vamos a ver No Verdad Pero Pero al echarle agua caliente Cierra el agua Si Al fondo Tiene la imagen Solo Dios te va a dar Mira Si tenés todavía un poco las letras de acá Si Pero ahorita va a quedar con el agua Si Pero ahorita va a quedar con el agua No No Es solo like Mira Solo moro Solo serio Hasta huele Solo moro Mira El agua clara Si No hay agua Es rico Quedando para tomar Está chulito Hermoso El de Yoshi no lo hemos visto todavía Increíble Si De verdad Pero agua tiene que ser agua caliente Si o si 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 Ah entonces hay que esperar O hay agua Ya la tiene que ver Agua fría o Agua caliente Con agua fría No se Ah ¿Qué medio ahora va? Hacerlo va Hacerlo va Ya está mejor Ya está mejor Hacerlo va Ya está Ya está Ya está A ver Aquí está Bueno Vamos a continuar Para que los patojos se den cuenta Ya venimos Ahí estamos Ya Miren para los que no han visto Miren 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 Oigan Miren o Sí cafecito, tortolito 6 de la mañana ese se empezó abajo después de que hicimos así agarró abajo que ella echaron encima de yo se calienta malcriado y los hijos los hijos no hay con temperatura máxima pero el agua se pone negra mira no no estaba choco bueno así es el vaso esta bien bonito que Dios me bendiga al suscriptor nos pedimos hasta una próxima adiós